Honduras progreso entre risa, psicólogo y hasta un pastor preparan para buscar la salvación en la Liga Nacional. Los progreseños están contra las cuerdas, respiran aires de descenso, pero el cuadro arrocero no se resigna y buscará ganar las tres finales que le quedan en el clausura 2023. Este próximo sábado están obligados a ganarle el maratón por la jornada 16 si quieren seguir con vida en la Liga Nacional. La directiva contrató a un psicólogo y a un pastor evangélico. Díez estuvo unos minutos en el entreno de Honduras progreso en el Micheletti, el clima algo fuerte en la Perla de Lulúa. El equipo inició con una oración previo al entrenamiento, luego hicieron algunas definiciones en la portería e intensidad física de cara al duelo contra el monstruo verde. Los futbolistas están tranquilos a pesar de la diferencia de puntos con respecto a Real Sociedad. Brian Castillo marca a su compañero de equipo en la disputa del balón en un colectivo que realizaron. En las manos de Rafael Zúñiga pasarán las claves de un posible triunfo de Honduras ante Maratón. Las Panteras tienen prohibido fallar. Rodin Quiñones dispara a portería mientras John Jairo López lo observa detenidamente en el Humberto Micheletti. Nelson Marín marca a Dixon Ramírez en ese entreno matutino. Luis Garrido, José Domínguez y Fabricio Galino se preparan para poder sumar esos tres puntos. Ilsevaraona es una de las armas peligrosas que tiene el Honduras Progreso. Los arroceros están a cuatro puntos de distancia de la Real Sociedad. Desconoció que Honduras Progreso contrató a un pastor evangélico y a un psicólogo para afrontar estas tres últimas jornadas del Club Jura 2023. Los pagos del Honduras Progreso están al 100%. No hay deudas de la directiva con jugadores y cuerpo técnico. ¿Crees que Honduras Progreso logre salvarse? Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por ver el video.